Sabores con Lucía tiene para ti una receta súper fácil. Cómo cocinar la tuna cruda y que quede sabrosa, rojita. Comenzamos a condimentarla con pimienta negra molida. Todo va a ser al gusto. Vamos a colocarle ajo molido y pimiento rojo molido. Eso lo vamos a colocar por ambos lados, por todos los lados, para que agarre sabor al momento de cocinarlo. Simple, tres ingredientes y una cucharadita de aceite. Suscríbete, gracias por visitar mi canal. Ahora procedemos a colocar media cucharada de aceite de oliva. Calentamos la sartén a temperatura media. Y cuando esté un poco caliente, procedemos a colocar el atún. Va a ser rápido procedimiento. Uno, dos, tres, cuatro. Contamos hasta diez y volteamos. Es depende de la temperatura que tú quieras el atún. Cómo lo quieras cocinado. Si lo quieres mediano, crudo o bien cocinado. Es depende de cómo te guste. Pero mira bien, fíjate cómo lo estoy haciendo. Voy volteando y ya tú estás viendo que está agarrando color. Porque eso es lo que vamos a hacer. Que agarre color la capa, la parte superficial de la tuna. Ahora procedemos a colocarlos por los lados, a cocinarlos por los lados. Mira cómo lo hago. Es fácil. Ya sabes, la temperatura es un poquito media alta. Pero con mucho cuidado. Y vamos cocinando. Si tú quieres que se cocine completa, va a ser el mismo procedimiento. Por los lados, por los laterales. Pero a la final, a fuego medio, poco bajo y lo tapas. Si quieres que te quede muy cocinado. Pero como yo quiero que quede un poco crudo por dentro. Este es el procedimiento. ¡Vamos! Gracias por siempre ver mi canal. Mira ahora cómo quedó. Quedó deliciosa. Mira, rojita por dentro, cocinada por fuera. La vamos a acompañar con una deliciosa ensalada, con cilantro, un arroz amarillo y, quién dice, unos tostones deliciosos. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por visitar mi canal, sabores con Lucía. Siempre enseñándote mis secretos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!